En este precario inmueble de la urbanización San Isidro, hombres y mujeres exponían sus vidas en la elaboración clandestina de juegos pirotécnicos. ¿De qué hay una universidad cerca y viviendas cerca? Muy peligroso. Los talleres de pirotécnicos no pueden estar ubicados en una zona urbana. Todo tiene que ser en zonas agrícolas, eriazas, lejos de donde pueda vivir la población. Porque esto acarrea como consecuencia que hay un incendio y podría perjudicar a la población. La Zucámez, La Libertad y la policía intervinieron en el local, en donde se halló cerca de media tonelada de material e insumos para la elaboración de castillos. Sin medidas de seguridad, estaban preparando dos para una fiesta religiosa. ¿Cómo se elaboraban acá de manera artesanal? Castillos. Básicamente ha sido castillos por la festividad de la Virgen de la Puerta. El encargado del taller fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, agentes del Escuadrón Verde y del Grupo Terna de la Policía fueron los encargados de hacerle seguimiento. Bueno, hemos podido detectar por llamadas de las personas que anónimamente se están indicando ahora, porque la verdad que la población tiene miedo de repente que pueda suceder algo por esta fiesta navideña. Todo el material incautado, entre ellos pólvora, mecha, aluminio y otros de peligrosidad, fueron trasladados a los almacenes de Zucámez para su posterior incineración. ¡Gracias! 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 Gracias.